En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En un momento, con silencio, fe, esperanza, y desde lo más profundo de nuestro corazón, presentémosle al Señor nuestras intenciones de esta novela. Y animados por su infinita bondad, hacemos nuestra profesión de fe. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el progón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración Bendito seas, Padre, que en tu infinito amor nos has dado a tu unigénito Hijo, hecho carne, por obra del Espíritu Santo, en el seno purísimo de la Virgen María, y nacido en Belén, hace más de dos mil años. Él se ha hecho nuestro compañero de viaje y ha dado nuevo significado a la historia, que es un camino hecho juntos, en el trabajo y el sufrimiento, en la fidelidad y en el amor, hacia aquellos cielos nuevos, hacia aquella tierra nueva, en la que tú, vencida a la muerte, serás todo en todos. Alabanza y gloria a ti, Trinidad Santísima, único y sumo Dios. Haz, Padre, que por tu gracia, esos días sean un tiempo de conversión profunda y de alegre retorno a ti. Concédenos que sea un tiempo de reconciliación entre los hombres y de redescubierta concordia entre las naciones, tiempo en el que las danzas se truiquen en hoces y al fragor de las armas sucedan cantos de paz. Concédenos, Padre, vivir dóciles a la voz del Espíritu, fieles en el seguimiento de Cristo, asidos en la escucha de la palabra, y en la ciudad a las fuentes de la gracia. Alabanza y gloria a ti, Trinidad Santísima, único y sumo Dios. Sostén, Padre, con la fuerza del Espíritu y el empeño de la Iglesia, en favor de la nueva evangelización, y guía nuestros pasos por los caminos del mundo, para anunciar a Cristo con la vida, orientando nuestra peregrinación terreno, hacia la ciudad de la luz. Haz, Padre, que brillen los discípulos misioneros, de tu Hijo por su amor, hacia los pobres y oprimidos, que sean solidarios con los necesitados, y generosos en las obras de misericordia, indulgentes con los hermanos, para obtener ellos mismos de ti, indulgencia y perdón. Alabanza y gloria a ti, Trinidad Santísima, único y sumo Dios. Haz, Padre, que los discípulos misioneros de tu Hijo, purificada la memoria y reconocidas las propias culpas, sean una sola cosa, de suerte que el mundo crea. Otorga que se dilate el diálogo entre los seguidores, de las grandes religiones, de suerte que todos los hombres descubran la alegría de ser tus hijos. Alabanza y gloria a ti, Trinidad Santísima, único y sumo Dios. Haz que la voz suplicante de María, Madre de las personas, se unen las voces orantes de los apóstoles y de los mártires cristianos, de los justos de todo el pueblo y de todo el tiempo, para que este momento de gracia sea para todos, y para la iglesia motivo renovada, esperanza y de júbilo con el Espíritu. Alabanza y gloria a ti, Trinidad Santísima, único y sumo Dios. A ti, Padre omnipotente, origen del cosmos y del hombre por Cristo, el viviente, Señor del tiempo y de la historia, en el Espíritu que santifica el universo, la alabanza, el honor y la gloria, hoy y en los siglos sin fin. Amén. Bondad y ternura de Dios En aquel tiempo dijo Jesús, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, a quien llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide pescado, le da una culebra? Pues ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más da el Padre del Cielo, cosas buenas a los que les se las piden? Traten a los demás como quieren que los demás los traten. En esto consiste la ley y los profetas. Amén. Ángeles y serafines, arcángeles y querubines, dicen santo, 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 Dios mío, frinidad a quien adoro, la iglesia nos sumerge en tu misterio, te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Ángeles y serafines, arcángeles y querubines, dicen santo, 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 como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en hoy y eterno, lo pequeño se anega en lo infinito, Señor Dios nuestro. Ángeles y serafines, arcángeles y querubines, dicen santo, santo, santo. Oh palabra del Padre, te escuchamos, oh Padre, mira el rostro de tu verbo, oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Ángeles y serafines, arcángeles y querubines, dicen santo, santo, santo. Dios mío, trinidad a quien adoro, haz de vuestras almas vuestro cielo, llévanos al hogar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Ángeles y serafines, arcángeles y querubines, dicen santo, santo, santo. Roy al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, fuente de gozo pleno y verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Ángeles y serafines, arcángeles y querubines, dicen santo, santo, santo. Dios mío, creo firmemente cuando tú, verdad infalible, has revelado a la Santa Iglesia, nos propone para creer, y expresamente creo en ti, único, verdadero Dios, en tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en tu Hijo encarnado, y muerto por nosotros, Jesucristo, el cual dará cada uno, según sus méritos, el premio o la pena eterna, conforme a esta fe, quiero vivir siempre, Señor, aumenta mi fe. Dios mío, espero de tu bondad, por las promesas y por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, la vida eterna, y las gracias necesarias para merecerla, con las buenas obras que debo y quiero hacer. Señor, no quede yo confundido eternamente. Dios mío, te amo con todo mi corazón, sobre todas las cosas, a ti bien infinito, y mi eterna felicidad. Por amor tuyo, amo a mi prójimo como a mí mismo, y perdono las ofensas recibidas. Señor, haz que yo te ame, cada día más. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo la palabra de la verdad, y al Espíritu de la santificación, para revelar a los hombres tu admirable misterio, concédenos profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad, y adorar su unidad todopoderosa. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en ti Dios Padre, creo en ti Dios Hijo, creo en ti Dios Espíritu Santo, para aumenten mi fe. Espero en ti Dios Padre, espero en ti Dios Hijo, espero en ti Dios Espíritu Santo, para aumenta mi esperanza. Te amo Dios Padre, te amo Dios Hijo, mi Señor Jesucristo y Dios y Hombre Verdadero. Te amo Dios Espíritu Santo, pero aumenta mi amor. Padre omnipotente, ayúdame en fragilidad, ayúdame a crecer en ti. Sabiduría del Hijo, endereza todos mis pensamientos, palabras y obras de este día. Amor del Espíritu Santo, sé el principio de todas las obras de mi vida, para que sean siempre conformes con la voluntad del Padre. A ti Padre Creador, a ti Hijo Salvador, a ti Espíritu de Santidad, un solo Dios en Trinidad de personas, de todo corazón te confieso, te bendigo y te alabo, a ti Trinidad Santísima, se te dé siempre todo honor, gloria y alabanza, por toda la eternidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Santísima e Indivísima Trinidad, como era en el principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos, Amén.